Arregla tu aire. Gente, ¿cómo va? ¿Tú bien? Escuchen, ¿cómo saber si el equipo funciona o no funciona? Recontra, re fácil, les voy a mostrar. Yo tengo... Es peligroso, ok, pero bueno, el que más o menos sabe de la velocidad, tengo un cable que es neutro y el otro que es línea, ¿sí? Me armo algo así, parecido a esto, desconecto la parte de la bornera acá, o sea, los cables, acá van a venir cables que vienen de la parte de adentro del equipo, desconecto eso, ¿qué hago? Un cablecito, el azul ponele, lo pongo en el neutro, ¿sí? Esto es para darme cuenta si el equipo funciona o no funciona, ¿sí? O capaz que el capacitor está medio agotado y no te arranca. Pongo un cable en el neutro y el otro en línea, para que encienda tiene que tener dos cables, como en la lamparita, yo tengo... En la lamparita tenés un cable directo neutro, si está bien, el otro cable en línea pasa por un interruptor, ¿sí? Uno de estos, que hace que apague y prenda. El aire es lo mismo, cuando vos enchufás la parte electrónica, o sea, del enchufe, yo lo conecto al enchufe automáticamente, el neutro me tira la placa, de la placa me tira a la unión interior, de la unión interior me tira a la bornera de acá y de acá, o sea, está todo, siempre está conectado. Y después, depende, o sea, hay cositas que te hacen que encienda el motor, el forzador o la válvula, ¿ok? Así que si yo ahora vengo acá, enchufo esto a un toma de 220, ¿ok? Conecto acá y cuando le dé línea al 3, no sé cuál es el 3, pero yo voy a tocar acá el 3, ¿se escucha el ruidito? O sea, esto lo que está haciendo le está dando corriente a la válvula inversora, porque si es frío o calor va a tener la válvula. Después en dos, no sé cuál es, pero ¿qué hago? Toco acá y si se ve ahí, ¿ok? Está arrancando. Y si toco el otro, el uno, ¿ok? Y seguro que va a ser el motor compresor, ¿ok? Yo esto lo puedo hacer como para desenchufo de la corriente por si acaso, para saber si anda esto o no anda, porque a veces pasa que capaz que es la placa, no es la placa, pero bueno, esto está bueno para hacerlo, tengan cuidado, por si acaso. Y ahí escuchó, miren, le voy a poner yo un capacitor ya que estamos acá, le voy a poner un capacitor, este es, le voy a poner un capacitor que esté medio agotado al motor, si yo le pongo un capacitor que esté medio agotado al motor, el motor es, para darme cuenta de paso, ¿cuánto vamos ya? 30 segundos acá. ¿Cuánto? 30 segundos. Bueno, no queda, no queda tiempo, después hacemos otro videito, ¿cómo darme cuenta de esto? Mucho gente, gracias. Espero que les haya gustado.